¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ahí está Fede dando el marcador, ya inició el partido así que espero todo su apoyo. También quiero que me digan de qué equipo son hinchas como para saber con qué audiencia cuento yo en el canal. Así que todo escribe a su equipo porque hay mucha gente que me sigue que no es del Tulima, ni del Medellín que he hecho en los últimos vlogs, ni el Nacional sino que son de otro equipo así que quiero saber qué audiencia tengo en mi canal. Escríbanme de qué equipo son hinchas. Pues vamos a ver cómo va el partido de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gol del Envigado en el Atanasio Girardot, minuto 7, Envigado tiene 1, Medellín tiene 0. Fede, ¿cómo ve eso para remontar? Fácil. ¿Fácil? No más palabras del Fede. Salieron muy dormidos, a mi parecer. Ahorita con esto se pone bueno el partido, es lo interesante. Vamos a ver cómo intenta el Medellín remontar. El Medellín empata 1 a 1, minuto 11, partido muy parejo ya, el partido se ve que va a estar muy bueno. Y pues, parceros, Medellín 1, Envigado 1, en apenas 11 minutos de partido. Vamos a ver cómo queda este último partido de la fiesta. Partido muy emocionante, un minuto después y ya está generando otra opción de gol en Medellín. Parceros se salva. Parceros se salva. Parceros se salva. Se salva el Envigado, minuto 40, Medellín tiene 1, Envigado 1, parceros. Medellín está buscando hace rato el gol, parceros. Están poco más cerca porque Envigado también ha tenido sus buenas llegadas. Se murió, se murió. Se murió, se murió. Parece que es un meme en vivo. Como lo vio, como lo vio. El gol más raro que he visto, le pegó desde lejos y el man por, o sea, no tanto de mitad, más o menos. Parceros, parceros. Fue un gol como de mitad de cancha pero el arquero la embarró. El arquero la embarró, sí o qué. Es un gol bastante extraño para terminar haciendo el Atanasio, última vez que vengo parece ser. O sea, le iba a llegar el balón a Cano y el arquero por estar tan pendiente de Cano dejó que la pelota pasara y entró el balón. Fue un gol de Medellín que a mitad de cancha. Se acaba. Se acaba la primera parte, parceros. Medellín tiene dos. Envigado tiene uno. Un gol bastante extraño el último de mitad de cancha pero fue como un centro para Cano y al final le terminó entrando. Para el debutante, ¿es qué decido o qué? El debutante no, ya había jugado como 20 minutos contra, no me acuerdo contra quién y había entrado como 5 minutos contra Nacional. Bueno, ya había jugado pero muy bien por él porque es su primer gol y pues de mitad de cancha, ¿qué más se le puede pedir? Fue bastante chistoso, bastante extraño y a gente lo celebró. Vamos a ver cómo les va la segunda parte. Y parceros, como les estoy comentando, creo que la última vez que voy a ver un partido en Medellín, la verdad no sé aún. Y gracias por todo el apoyo que me han dado. Si en algún momento llegué a ofenderlos también, qué pena con mis comentarios. Pero hubo mucha gente que me apoyó, demasiada gente. Así que gracias a toda la gente, me recibieron bastante bien. Pero pues, ya eso es todo. Yo soy el chal de Porto Estudio Lima, no tengo nada más que decir. Muchas gracias y vamos a ver cómo van en esos cuadrangulares, en esos play-offs. Mejor que ahora son play-offs. Chao pues. Inicio, inicia la segunda parte en el Atanasio Girardot. Gracias a esa patrocinada por... Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo vio eso? No lo vi, no lo vi. ¿Quedo solo? Parceros, me estaba poniendo el gusto y... ...lásimosamente no pude grabar. El partido va 2-2. Empate. Vea, no repiten el pase, estaban fuera de lugar. Yo creo que fue fuera de lugar también. El partido va 2-2. Empata el Envigado. Desde que le metieron el segundo gol a Medellín, está un poco desconcentrado el equipo. Envigado está llegando un poco más. Y acaba de entrar Leonardo Castro. La tuvo Cano, la tuvo Cano, parceros. Partido va 2-2. Minuto 18 del segundo tiempo. Se salva el Envigado. Parceros, qué atajadón del arquero. El partido sigue 2 a 2 Medellín está llegando a Sánchez De lo que se salva el embigado No le hagas la falta Sin falta Sin falta Sin falta Fuera Está en fuera de lugar Con anulado parceros Mantiene el 2 a 2 Parceros del Medellín No puede anotar El partido está muy bueno Está muy bueno parceros A 2 a 2 Y queda todavía 15 minutos de juego Parceros estuvo a esto de meterle el team Parceros Partido sigue 2 a 2 La atajó el arquero Creo que la atajó el arquero Sí o qué La atajó bastante bien Fue difícil el balón El embigado siempre está fuera Parceros Ya se quedó fuera de los 8 Y le gusta seguir fuera de lugar Ha tenido muchos fuera de lugar En este partido en el embigado Y hace falta mejorar Esos dos delanteros del embigado Parceros estuvo a punto de marcarlo ¡Guau! El partido sigue dos a 2 minuto 41 Típico ¡Qué partidazo el que se está viviendo hoy para terminar el último partido de la liga! En el todos contra todos Partidazo Los dos equipos jugaron bastante bien Se acaba Se acaba el partido Señoras y señores Medellín no le puedo ganar Pero qué partidazo que se pegó hoy Partidazo los dos equipos Ahora se vienen los play-offs del torneo Ahorita les sigo comentando Parceros Y eso fue todo el Estadio Vlog del día de hoy Empató el Medellín vs el embigado Partidazo como se los repetí muchas veces en el video Y pues ya se vienen los play-offs Voy a ver si de pronto puedo viajar a Ibagué A ver el gran deporte de Stolima Parceros Sería bastante genial Y pues espero que se suscriban y activen la campanita para no perderse los videos Lo más importante es la campanita Es lo que de verdad me interesa a mí Así que muchísimas gracias Espero sus buenos likes Sus comentarios Me gusta que comenten Como les dije comenten cuál es su equipo aquí abajo Y nos vemos en la próxima Chao pues Vengo con FIFA Francisco Nadie le hace sombra Deportes Stolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegorías forma Cuando los astros coinciden Salta el campo Colombia Pasan la eliminatoria Así juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Yeah Es el plaf tío Confi Francisco en el canal Suscríbete Para más videos como este No lo dejes escapar